Con el inicio del periodo extraordinario de sesiones en la 62ª legislatura local, comenzó de manera formal el proceso de desafuero para el alcalde de Tepehuacán de Guerrero, Hilario Mendoza Benito, quien golpeó y lesionó a su esposa, la presidenta del DIJ municipal. Con el inicio del periodo extraordinario de sesiones en la 62ª legislatura local, comenzó de manera oficial el proceso de desafuero del alcalde de Tepehuacán de Guerrero, Hilario Mendoza Benito, por golpear y lesionar de manera severa a su esposa, Virginia Ortiz. El presidente de la Comisión Instructora, Humberto Alejandro Lugo, indicó que de esta forma corren los plazos que marca la ley, en el sentido de que debería abrirse un periodo extraordinario para comenzar el procedimiento legal para emprender el juicio de procedencia contra Mendoza Benito. Lugo Guerrero apuntó que a partir de este martes se contará hasta con 70 días para efectuar el juicio de procedencia, en los cuales se tendrán tres días hábiles para notificar al denunciado, siete días para que el acusado emita una respuesta por escrito ante la primera comisión instructora, y 30 días para que se efectúen las diligencias pertinentes. Yo pienso que tendremos que analizar todo esto, yo creo que en el tiempo posible, en el menor tiempo posible que propiamente lo marca la propia ley, nosotros estaremos en condiciones de dar un dictamen en el sentido que así se requiera. Es un tema que está manejado dentro de la propia convocatoria y es el propio inicio de esta, atender el requerimiento del procurador y en ese sentido que los trabajos se den formalmente en el Congreso. Con información de Jaime Arenalde, imágenes de Manuel Saldaña, Parasíntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Esto fue un corte informativo con los hechos más importantes ocurridos en Hidalgo, lo invito a que se mantenga informado a través de nuestra página de internet, redes sociales y la versión impresa de nuestro diario. Mi nombre es Jorge Vargas y lo espero en otro corte informativo de Síntesis Hidalgo. ¡Gracias!